muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de autovil en este caso tengo a un coche muy especial esta que ves aquí es una entre mil unidades que bmw va a producir de su versión del m4 más cara más potente y más exclusiva la csl son siglas míticas competition sport y lightweight que significa ligereza o bajo peso para un coche que exige mucho al que se sienta tras el volante que tiene una burrada de caballos 550 caballos para un modelo que además se va a un precio desorbitado son 209 mil 900 euros la verdad es que uno no sabe por dónde empezar con un coche así es espectacular un coche que además ha marcado el tiempo por vuelta más rápido de bmw en toda su historia con un coche de calle en el circuito de nurring nos clave y es un coche que además llega para paliar más o menos para evitar ese gran problema que tiene el m4 competition que es su peso en cifras si el coupé alemán normal detiene la báscula en 1800 kilos este csl rebaja esa cifra dejándola en 1700 kilos y gracias a eso este csl mejora ligeramente las prestaciones pasando de 0 a 100 en 37 segundos 10 7 en llegar a los 200 kilómetros por hora que es una auténtica burrada mientras que el m4 competition de 510 caballos hace ese sprint de 0 a 100 en 3,9 son dos décimas más lento pero hay que decir que bmw no es la primera vez que pone las siglas csl en un m ya lo ha hecho anteriormente en 2004 la marca bávara vendió el m3 csl tenía 360 caballos y pesaba 1.382 kilos con una relación entre peso y potencia de 3,84 kilos por caballo la del m4 csl este de aquí es incluso mejor con 3,09 kilos por caballo por fuera hay algunas cosas que han cambiado para empezar las dimensiones por fuera es exactamente igual de largo que el m4 competition son 4,79 metros pero es más ancho con 1,92 metros y más bajito con 1,38 metros también las vías delantera y trasera son un pelín más anchas con 1,62 y 1,61 metros respectivamente pero la pregunta que procede es dónde ha conseguido sacar bmw los 100 kilos que le diferencian a esta versión con respecto al m4 competition normal pues mira para empezar gracias a elementos como los asientos de tipo packet de fibra de carbono con los asientos eliminados los de la fila trasera por ejemplo también capó y tapa de maneteros son de plástico reforzado en fibra de carbono los frenos son m carbocerámicos con llantas especiales de aleación ligera muelles y puntales y también hay menos insonorización específica y menos material aislante en el frontal fíjate en este labio inferior espectacular fibra de carbono también en estas entradas de aire grupos ópticos especiales color azul que significa que son tecnología láser pero lo más significativo es que la luz diurna se tiñe de amarillo como también sucediera en el bmw m5 cs después detalles en color rojo aquí en el capó en la parrilla en el techo también en las taloneras y por supuesto colores especiales como este frozen brooklyn grey me ha salido bien que es específico hay otros dos colores más y si nos vamos al lateral nos encontramos con unas llantas específicas y neumáticos también firmados por michelin que han sido trabajados desarrollados para esta versión hablo de unos 275 35 en llanta 19 en el eje delantero y 285 30 en llanta 20 en el eje trasero discos de freno de 400 milímetros delante pinzas de 6 pistones discos de freno de 380 milímetros detrás y cuatro pistones los cuatro discos son de carbocerámica vamos que no vas a tener ningún problema en echar el ancla porque además estos neumáticos específicos como te digo firmados por michelin son unos pilot sport cap 2 r que se pegan auténticamente como lapas y aquí en la trasera vamos a ver un rasgo distintivo de esta versión que nosotros que esté alerón en forma de cola de pato pero también la cuádruple salida de escape típica de todos los m que en este caso este titanio y que reduce el peso en 4 kilos así que desde aquí atrás como puedes ver se ve súper súper musculoso pero vamos otra vez hacia delante porque os quiero mostrar el motor que tiene alguna cosa chula si abrimos el capó por cierto no pesa nada todo esto es fibra nos encontramos aparte del bloque el seis cilindros toda esta estructura de aluminio fundido que lo que hace es reforzar mucho más el conjunto y dotarle de más rigidez esto en el m4 competition no existe porque simplemente tiene unas barras que también dan más rigidez que van en v desde las torretas aquí pero no es esta estructura que todavía aporta mucha más rigidez el bloque sigue siendo un seis cilindros en línea de 2.993 centímetros cúbicos sobrealimentación por dos turbos y hay algunas mejoras que vienen de la versión de competición que han permitido aumentar la potencia de esos 510 caballos a los actuales 550 el par máximo eso sí es el mismo 650 newton metros aunque lo da durante un rango más amplio de revoluciones para aumentar también esa potencia bmw lo que ha hecho es generar más presión en los cilindros con los turbos que pasan de 1,7 bares a 2,1 bares que es bastante pero estoy seguro que lo que quieres ahora es escuchar a este motor así que vamos a arrancarle y a darle vida bueno pues ya que estoy aquí vamos a hablar de los detalles específicos también que trae esta versión en cuanto al interior y lo más destacado lo que más te llama la atención sin duda alguna es cuando te giras hacia atrás y no ver asientos porque pues porque bmw los ha retirado para justamente quitar peso reducir ese peso en concreto se ahorran 21 kilos quitando los asientos traseros pero es que después cuando te sientas estos asientos delanteros que son absolutamente increíbles porque no hay nada parecido en el mercado a esto esto es un asiento casi casi de competición porque no es que no te muevas en las curvas y los apoyos es que literalmente estás anclado aquí no te puedes mover pues bien estos asientos que son de fibra de carbono también ahorran mucho peso con respecto a los tradicionales o los convencionales de las versiones normales cuántos ahorran con estos asientos 24 kilos por cierto son asientos que no se pueden ajustar en el respaldo no son reclinables son fijos tampoco se pueden ajustar en altura lo tienes que hacer en el taller porque tiene unos tornillos pues como los de competición para que puedas ajustar la altura y lo que sigue es ajustable es la longitud aquí con estos raíles puedes ajustar la longitud con respecto a los pedales otro detalle de más muy interesante son los reposacabezas como puedes ver están anclados con unos tornillos porque los puedes retirar para que puedas pilotar con el casco y no que sean incómodos hasta ese nivel de detalle es este m4 csl detrás hay dos hendiduras para dejar los cascos y por cierto también existen fijaciones para colocar arneses de 6 puntos luego el salpicadero es muy parecido a un m3 y un m4 normales los asientos están tapizados de cuero merino el volante va revestido en alcántara y las molduras decorativas son siempre de fibra de carbono que está por todas partes y como viene siendo habitual en un m4 dispones de dos botones en el volante bien marcados en rojo m1 m2 que son los que te van a permitir ajustar el coche con un simple toque y memorizar como quieres todos los parámetros que afectan a la dinámica de este m4 como por ejemplo el tacto de la dirección los frenos el motor el cambio etcétera desde donde se accede pues desde el menú m que está aquí en car lo veis menú m y desde aquí ya puedo configurar m1 o m2 estamos por ejemplo a m1 y puedes ajustar todos estos parámetros en distintos niveles por ejemplo el motor pues en eficiente sport o sport plus la caja de cambios hay que ahí están seis niveles modo normal de uno de dos de tres modo deportivo s 1 s 2 s 3 el tren de rodaje en dos niveles confort o sport dirección también en dos niveles confort y sport los frenos también ese tacto con más mordiente en el modo sport modo confort un tacto un poco más normal y después tenemos el control de estabilidad lo podemos tener activado un modo más deportivo mdm y totalmente desactivado y cuando lo tenemos aquí se activa el modo m traction control que lo puedes también ajustar hasta en diez niveles desde nada de actuación modo cero hasta el modo 10 y por último también puedes ajustar el stand stop para tenerlo activado o desactivado y también el sonido que sale por los escapes que sea deportivo o más suave en el salpicadero como también viene siendo habitual hay dos pantallas el sistema bmw live copy profesional que es de 12,3 pulgadas para la instrumentación y otra de 10,25 para el sistema multimedia y por último en esta última pantalla también en el menú m puedes acceder al m drive profesional y al m drift analyzer que lo que hace es justamente dejar registrado cuando estás driftando los minutos que vas de lado los metros que recorres también de lado y el ángulo que tienes de drift todo esto es en cuanto a los botones m1 y m2 que son configurables pero es que también insitu mientras va rodando puedes también modificar la respuesta del coche con los botones clásicos que tiene bmw siempre entre los asientos en esta consola central de modo que si accedes a setup puedes ir modificando en esos niveles que antes te enseñaba pues el motor el tren de rodaje dirección freno etcétera o también hay tres modos preseleccionados que es modo road modo sport y modo track para que simplemente con un toque puedas rápidamente configurar el coche para cada una de las situaciones pues así es este interior del m4 csl lo que es extraño es que en un coche tan purista que lo que busca es reducir el peso al máximo para potenciar las prestaciones pues hayan dejado algunos elementos de confort que realmente en otros rivales estoy pensando mismo en un paquete bisac del porsche 911 del que incluso el sistema multimedia lo puedes quitar para que reduzca el peso en este caso no aquí bmw ha dejado el sistema multimedia ha dejado una superficie de carga inductiva también el clima bizona sensores de aparcamiento y demás todo eso lo ha dejado que yo no lo critico pero sí que es cierto que todavía tenía más margen para reducir ese peso y bueno dicho esto ya no me queda más que ponerme en marcha y sentir pues la patada las sensaciones que este coche es capaz de ofrecerte vamos a ello versiones especiales del m4 ya ha habido estoy recordando una especial el gts eran 500 caballos y ese mismo concepto de ligereza que trae este csl porque quiero recordar que incluso tampoco traía asientos traseros también podías meter una jaula de seguridad pues para hacer un uso intensivo en circuito y tenía un alerón posterior también como muy muy característico verdad este csl es lo mismo más o menos pero mejorándolo en todo también en potencia y por supuesto en prestaciones pero la magia de este csl no es sólo el motor y la potencia también es la construcción ligera y la rigidez del chasis esta ha sido incrementada y la suspensión que es ajustable electrónicamente tiene nuevos reglajes y baja 8 milímetros la carrocería respecto al m4 competition todo eso hace que este csl se note como más tenso y eso enseguida te das cuenta porque va muy duro es muy firme deja a un lado el confort para ser sobre todo como muy eficiente muy eficaz en el paso por curva copia perfectamente cada centímetro de asfalto y por ejemplo te diré que cuando cambias de carril cuando pisas la línea discontinua lo notas perfectamente te llega muy nítidamente a las manos y al cuerpo y esa es gran parte como digo de esa magia de este m4 de sólo mil unidades también una característica que tienes que tener muy presente es que toda la fuerza del motor esos 550 caballos van sólo al eje trasero no hay una atracción integral que pueda repartir la mala leche de este motor y para mí eso condiciona mucho la experiencia de conducción y por qué digo eso pues porque como he dicho antes este csl va calzado con unas michelin pilot sport cap 2 r que son auténtico chicle y se pegan al asfalto que es una auténtica maravilla es también increíble la facilidad con la que pierden la batalla con respecto a la fuerza del motor y no tienes que pasarte mucho con el acelerador simplemente con que des un poquito de gas más de lo que supone o más de lo que toca enseguida vas a notar que vas perdiendo rueda y como digo eso al final siempre supone o requiere que quien esté aquí detrás del volante sea un conductor avezado con experiencia con buenas manos para poder solventar cualquier mínimo sustillo que te haga lazada en una conducción un poquito más ágil y es que la forma tan bruta con la que el motor entrega la potencia hace que directamente el eje trasero no pueda asumir esa fuerza y además si los neumáticos están fríos esto ya se convierte en un auténtico desafío y hacen patinar las ruedas con demasiada facilidad después es cierto que la dirección pues es muy rápida y siempre llegas a tiempo para darle ese justo contra volante que deje las cosas en su sitio es una dirección que me gusta porque es firme es dura te informa también mucho de lo que está pasando en cada centímetro de asfalto por donde va pisando el eje delantero y como digo te ayuda mucho pero es cierto que también necesita un poquito de aprendizaje o de adaptación porque como digo gira mucho gira muy rápido y hay veces que puedes estar en pleno apoyo y verte corregir porque quizá has metido demasiado volante y tienes que abrir un poquito dirección y eso al final lo que hace si vas rápido es desestabilizar el coche no es bueno así que es mejor que empieces de menos a más acepte con esta dirección que como digo hay que adaptarse un poco a ella pero después es una auténtica gozada lo bien que guía a este m4 csl luego con el cambio tampoco tengo tacha este convertidor de par 8 velocidades que hace bastante bien su trabajo no es tan rápido quizá como un doble en braille hasta punto por ejemplo por porche con el 911 pero la práctica general funciona bastante bien y la rapidez del cambio y la brusquedad con la que entran las marchas también se pueden gestionar y se pueden ajustar un ajuste más del chasis por si ya tuvieras pocos la verdad es que BMW lo de ajustar los distintos parámetros del coche lo hace de una forma alucinante que ni audi ni mercedes han llegado a este punto por cierto aquí arriba te dejo una comparativa entre un m4 competition y el rs5 de audi en el circuito de cotar después por ejemplo hablando de los frenos tengo que decir que tienes un equipo sobrado para una conducción dinámica en la que no vas a encontrar fatiga en un uso intensivo y que puede dosificar muy bien el pie derecho que vas a tener un resultado un feedback bastante bueno vas a poder frenar y apurar tanto como lo necesites porque siempre sabes más o menos dónde está ese límite de agarre tanto de los neumáticos como del mordiente de los frenos frenando a tope he medido de 100 a 0 sólo 35,7 metros que está bastante bien es una distancia muy segura y que de hecho salva todos tus ímpetus bueno ya hemos hablado de las prestaciones de las sensaciones tan deportivas que te ofrece este m4 csl si te estás preguntando por el consumo no creo que te desvele ningún secreto si te digo que es muy fácil a ritmos rápidos en un circuito estar por encima de los 25 litros que nos logra casi casi sin despeinarse en un uso normal más o menos cotidiano sin tampoco hacer una conducción excesivamente fina para ir ahorrando combustible cosa que no entendería en un coche así pues te diría que te vas a mover en torno a los 12 litros 12,5 litros más o menos es una cifra un poquito más realista de los 9,9 que ofrece BMW en resumidas cuentas este m4 csl pues me ha encantado hay que decirlo me ha gustado muchísimo pero voy a hacer uso de la poca sensatez que todavía me queda para decirte que no no me compraría este csl porque no pagaría los 90 mil euros extra que cuesta con respecto a un m4 competition con ya 510 caballos de potencia y es que 210 mil euros me parece una salvajada una auténtica burrada aunque eso sí hay que decir por contra que te está llevando a casa a tu garaje un coche que se va a revalorizar con el paso de los años porque te repito sólo se van a hacer mil unidades de esta versión csl lo que pasa es que tienes un problema y es que te estás metiendo con ese precio en el mercado en el camino de un porche 911 gt3 son palabras mayores pero es que también por un poquito más también te puede llevar a casa un lamborghini huracán evo que son 216 mil euros y eso hay que pensárselo y mucho pero en cualquier caso lo tengo clarísimo el que se siente detrás del volante tiene que tener muy buenas manos y ser un conductor bastante avisado porque este m4 te exige y mucho al límite y por mi parte esto es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like suscríbete si todavía no lo has hecho ya déjanos tus comentarios para saber qué te parece esta versión tan especial tan exclusiva del m4 y por supuesto activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho